¿Qué onda la banda? Bueno, buen día a todos guachos, 5 y cuarto de la mañana, este es un nuevo video para el canal de YouTube yendo a MDQ, papá. 1 de 20, gente. Primer día de 20, nada, tenemos 4 y media y media, entrenando nuevo conjunto. Nada, hoy día picado, gente, le vamos a ir mostrando más o menos cómo es el viaje, qué desayunamos, cómo llegamos. Cómo es la ruta de Buenos Aires. También, y cuando lleguemos allá, hoy a la tarde tenemos partidos, gente. Tenemos partidos para... Aterriza Team Balanza, que arranca las changuitas. Veremos cómo nos van el primer partido allá en Mar del Plata. Ahora después les voy a estar comentando un poquito de este conjunto. Recuerden, gente, que Team Balanza aterriza para llevarse todo allá, así que antes secos. Y de paso, si hay alguien que esté viendo esto, si hay alguien que esté viendo esto, que es un rival de Mar del Plata digno, que no quiera jugar. No tiene que ser digno para jugar contra este escudo, no cualquiera puede jugar contra este escudo. Que la junte, ¿sí? No tiene ni te llame. 200 lucas, 300. ¿Con cuánto? ¿Me digo? Lo que quiero. Bueno, gente, yendo. Nos cuantan 3 horitas 33, por lo que veis acá, llamándonos mate y miren el mate. Canarias, mate personalizado, Team Balanza. Desayunas mate con Canarias con papas fritas Lay's. No, pero al pedo tiene un peto del seco ese. Que va a dos por hora. Bueno, gente, actualizamos en el fin octauro. Vareita técnica, la verdad que fue bastante rápido. Yo compro unos amuchitos de miga, vuelvo para comer y ya continuamos rumbo. Bueno, gente, ya estamos a 1h58, comprobamos algo para comer, estoy tomando una spray, 7up. Tranquilo, la verdad es un viaje agradable. Sí, porque no hay gente en la ruta. O sea, la verdad quiero que vean, no hay nadie, amigo. Nadie. Pero bueno. Lo que vamos a hacer, bueno, o sea, vamos gente, seguramente sea ir al supermercado. Vamos a ir a hacer las compras, gente, para no tener la heladera vacía. Aterrizando, gente. Mar de Plata, júntenla. Aterrizamos, Mar de Plata. Bueno, gente, arranca las compras. Dami, vamos a comprar. Y creo que me traje el matizador también, que no me voy a tener que comprar. Va, igual me tenía hace dos días, pero hizo form y sin poner la primera compra. Para vos. ¿Por qué? Para mí. No me animamos. Llegaste Gleida, amigo. No sé si me gusta Gleida. Creo que prefiero Lizaform. Ah, Podet. El Podet juega. Podet juega. ¿Pero por qué no nos compramos eso con difusor y más fácil? ¿Y ese si no? Más fácil. No, a mí me parece que no es automático. Es muchas veces. Comprita al mes. Oye, va, va. Ya hemos agarrado dos cocas. Nunca viene mal dos coquitas. Qué rara, ¿viste que siempre viste a la costa y tienen como un envase distinto? Estos provincianos. A rellenar de plata es de Buenos Aires. Uh, esa estela, ¿verdad? Es bien de obrero cuando sale de la obra. Mira, mira, la de abajo. Esa, esa. Esa, sí. Y esta es bien de... De Mendoza, ¿viste? Sí, sí, sí. Vino, no soy fan del vino. ¿Vos de ellas caras? Yo si no es Domperi no tomo, ¿no? No, 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 no es lo más chico que puedes tomar en tu vida. Uy, acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Sí, 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 sí. Sí, sí. Agarro. Bueno, tomá. Cuatro packs de Red Bull llevas, amigo. Sí. ¿Pero cuánto? ¿Vos querés que venda conjunto? No puedo dormir, amigo. ¿No hay monster acá? Sí, boludo, ahí, ahí. Ah, yo no, boludo. En packs de seis, gente. Las cositas no pueden faltar. Yo le doy 96.000 por ahora. ¿Querés llevar reposera para la playa? ¿Cuánto salió una reposera? 35 lucas. Amigo, ya agarraste cerveza. Aquí está. O sea, el chabón agarró cerveza. Está a un buen precio. Igual van con la cervecita. Coronita juega. Sí, sí, sí. Yo no tomo de grano y botella y aún... Es decir, un nubito no tenemos que tomar. Sí, boludo, ese me pinta. Pero para mí es grande y que dure. O sea, yo agarraría, mirá, unos doritos grandes. Pringles, pero no te dura nada, amigo. Agarra eso y uno... Y agarra las pehuamares esas que están allá, amigo. Las grandes. Esas. Es demasiado, güey. Pero ya queda, amigo. El tema es que abrís el paquete y se hace garra, boludo. Y no labrás el paquete. Ahí, pum, y lo vamos a hacer. Ah, esas ramitas son godas, mirá, hacerme caso. ¿Cuál? Esos son palitos también. Yo algo que me voy a ayudar importante... Disculpenme, pero algo que yo me llevo, amigo... Yo esto me llevo. Un paquete de fideos me llevo. ¿Ahora más, boludo? ¿Dos paquetes de fideos? Dos paquetes de fideos. Me llevo uno de este, gente, y me llevo unos tirabuzón. Tirabuzón, luchetti. ¿Aderezos? Sal. Yo me llevo. Hellmann's. Mayonesa, Hellmann's, gente. Sabora. Y la sal, no sé dónde está, mirá. Pa, 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 pa. Bueno, gente, ya tenemos par de cositas, tío. Tengo que ya estaríamos, Dami. Vamos a ver si no va a tener pendiente y se va. Habrá que tener al precio. ¿Sabes para qué te doy para comprar, Dami? Un aire acondicionado. Después lo tenés que vender. ¿Cómo regalas? Arrancamos. Toma, mira, todo lo que hay acá, acá, acá. Siga bien. Acá. Está lleno, gente. Gente, mira, el bulto, o sea, está lleno. Para mí, yo voy a tener un precio 125. A mí 150. Listo, dale. Vamos a matiz. 140. Gastamos al final. ¿Qué pedí yo? 142. Amigos, 150. Ganado a Dami. Está caro la cosa. Dami tiene que ir a buscar la poronga esa, el teléfono. Sí, porque a ver. Pelotudo lo rompió. Pero el horario laboral se me rompió el teléfono. Hay que ir a empezar al peleado. Rata. Gente, mira lo que pasa con Lady Gaga. ¿Y qué pasa con Lady Gaga? ¿Qué alguna vez? ¿Cuál es la función de esto? ¿Te lo protegés? Supuestamente, sí. Ah, le pusiste diamante a Dami. Mirá cómo brilla esto. Te lo tenés que pagar porque está en horario laboral, eh. Yo no te voy a pagar nada, güey. Seco. Bueno, gente. Me había quedado dormido. Son las 6 y 10 de la tarde. Ya claramente hace rato, rato, llevamos a la casa. Dami está por ahí, ya. ¿Se ven el partidito, gente? ¿Se ven el partidito? Recuerden que acá, en mi estadía, en Mar del Plata, ¿sí? Vamos a estar streameando todos los días por twitch.tv barra el rey de la balanza pa, ¿sí? Así que nada. ¿En qué horario? Seguramente a la tarde y a la noche. Estén satentos allá a mi Instagram, que es este, Ambo de Mati, para que no se pierda ninguno. Y para lo que me estaban pidiendo, gente, acá tienen nada más ni nada menos que el nuevo conjunto edición limitada del Team Balance. Quiero que vean conmigo los detalles. Bien de cerca. El Team Balance en sublimado. El antiseco. El escudo de costado. Este es el nuevo conjunto, que lo van a estar pudiendo encontrar por la página de Instagram, que es esta, ¿sí? Team Balance en abajo de la inventaria. Se pueden comunicar por ahí. Si quieran su conjunto, ya saben dónde pedirlo. Antiseco, gente. Vamos a ver, en 10 minutitos. Vamos a partir. Manzanita. Un microcante. Un yogurcito. Haciendo vida sana en el lugar donde menos vida sana podés hacer, gente. Gente, ¿qué opinan de este? Ese está hermoso. Este no lo vieron, ¿eh? Todavía. Ese está hermoso. Es un spoiler eso, ame. Gente, para lo que preguntan quién es mi equipo hoy, hoy jugamos con August Aguillo. Ahí voy, la Mati. ¡Rey! Páale que gane. Y si nos ganamos, nos volvemos. ¿Ganamos? ¿Cuánto? 150. Tranqui. ¿Lo vienen a ver? Sí, yo estoy lleno. Listo. ¿Dónde carajo es? Porque no sabemos dónde. No sé, te sigo a vos. ¡Ah, bueno! ¿Dónde? No sé, te sigo a vos, me dijo. ¿Vos a filmar? Vas a ser el encargado. Vale, dale, dale. Dale. Vamos allá. Dale. Dale. ¡Emi! 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 ¡Blegada! Estáis fiestas. ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale Benja, dale! Dale, dale, dale. Dale, para entrar. Si, dale, dale. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se está bien. ¡Muy bien! Estamos recontra de visitar la gente, pero el día de la partida. ¡Oh! 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 Igual mañana, gente, vamos a jugar con otro equipo para nosotros. O sea, mañana juego con unos pibes que juegan en la selección. Y en Aldo Civi. Y van a jugar para mis cortes de mañana. A partir de mañana ya tenemos otro equipo. Gente, ha finalizado el partido. Volviendo para la casa. Muchísimo más de lo que esperábamos. Partido bastante intenso. ¿Cuánta gente había? ¿50 o más? Y no sé. Para mí ya más es 50. Sí, sí. Fue a vernos una banda de gente. Entre 50 y 100 personas había. Sí, sí, sí. Había una banda de gente. Ahora volvemos, cenamos algo. Balanza base de chef. Balanza base de chef, así que le muestro lo que cocino. A mimir. Y mañana otro día. Porque mañana tenemos rebancha. Mañana tenemos rebancha. Mañana se juega. Así que esperemos que mañana sea otro día. Y podamos ganar. Estamos aquí en la casa. Quiero que vean un poco esto. Esto es un kilo. Por aquí la cocinita. Pero les quería mostrar que ya tenemos un par de cosas. Ya puré, fideos. Volvés a comer. Carne como para 10 días. De veras llenas. Birrita. Agüita. Coca. Yogur. Todo. Tenemos todo lo que necesitamos gente. Nos vamos a ir a comprar algo para su tobillo. Porque lo tiene como el Diego en el 86. Mirá dame. Mostrá tu tobisito. ¿Cómo hace? Menos lo que es eso gente. Está toda reinflamada. Bueno gente. Está la triste realidad. Venimos acá a comer. Y pueden creernos que nos olvidamos la llave adentro del departamento. Y ahora estamos viendo si llamamos un cerrajero. Si nos vamos a dar miedo en una tele. No se. Y nos vamos a ir para allá. ¿Qué opinas de todo esto dame? Una bien y una mal. No queríamos ir a comer afuera. Y teníamos que ir a comer afuera. Yo quería ir a comer afuera. Calidad precio dame. No 10. 10 puntos. ¿Cuánto nos salió 7900 cada una? Y pan del postre. Bueno gente ya ha finalizado todo. Vía muy pero muy muy largo. Había ido a extrepar a lo de Pato un rato. Y después que pudimos solucionar el tema de la cerradura. Que el cerrajero nos cobró 35 lucas. Simplemente por meter un palito. Lo que voy a hacer ahora. Va a ser irme a dormir. Espero les haya gustado el vlog. Espero hayan disfrutado el partido. Todo. Recuerden que estrenamos todos los días. Es guacho. Dejenme en los comentarios lo que les gustaría ver. A Cámara de Plata. Que estamos 20 días. Lo quiero. Te imbalanza siempre. Y recuerden. Júntenlas Echos o Anime Channel.